Buenos días, yo soy Padre Kyle. Entonces, oímos en la primera lectura de hoy la historia de David y Goliath. Entonces, esta es una historia muy común para nosotros. Y yo recuerdo que a un tiempo yo estaba enseñando a los estudiantes, a los niños, y estábamos hablando de David, y yo dije, ok, voy a leer de las Escrituras. Entonces, David, en su batalla, batalló contra Goliath. Entonces, al fin, toma su espada y corta su cabeza. Entonces, todos los niños están, ¡oh! Entonces, más tarde ellos tenían que dibujar de David. Entonces, todos los niños dibujaban David sobre Goliath sin la cabeza. Pues, a veces las Escrituras son un poco fuertes. Pero para nosotros, hermanos y hermanas, hoy, este significa que el Señor quiere destruir totalmente nuestros adversarios en la vida. Y no con la violencia del mundo, como las espadas de Goliath, sino del poder del Señor. Y este es lo que podemos ver en la historia de David. Porque él tiene confianza no en las armas, sino en el Señor. Y oímos en el Salmo hoy, el Señor, bendito sea el Señor, mi roca firme, mi roca firme. Y podemos ver esto en las rocas, las piedras, que David tenía con su onda para destruir a Goliath. Entonces, hermanos y hermanas, recordamos que, realizamos que hay muchas situaciones en nuestra vida, o obstáculos, o dificultades, o personas, o demonios, que necesitamos confrontar. Necesitamos batallar contra. Entonces, a veces queremos decir, ok, yo no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Pero, a veces necesitamos hacerlo esto. Y podemos hacer esto con la confianza del Señor. No con las armas del mundo, ni la violencia del mundo, sino de la confianza en el Señor, como David contra Goliath. Para nosotros, hermanos y hermanas, reconozcamos que el Señor es nuestra roca. Él tiene el poder en nuestra vida. Tenemos confianza en Él para que podamos superar nuestras dificultades en esta vida. Dios te bendiga. Adiós.